Hola amigos, bueno, ya estamos en temporada, se viene el fresco y queríamos mostrar Micro Polars de la marca Payo que entraron de excelentísima calidad, un Micro Polar anti peeling, o sea no se hacen las pelotitas clásicas, de muy muy buena calidad, con medio cierre, muy cómodos, muy lindos también, quedan muy 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 lindos puestos. Tenemos el pasadeo acá en la manga, que realmente es muy cómodo para mantener las manos bien calentitas, para cuando hacemos cualquier actividad, están muy buenos. Los tenemos disponibles en varios colores, de excelentísima calidad, como contamos siempre con nuestra mercadería. También todo lo que es ropa térmica, de lo que es primera piel, de medias, de abrigo. Comuníquense con nosotros, así los podemos asesorar en este invierno y esperamos su consulta. ¡Suscríbete al canal!